Y yo, y yo, y yo Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me suban las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me suban las palabras ¿Qué hago yo, si tus lindos ojos, qué hago yo, solo escucho tu voz? ¿Qué hago yo, si tus lindos ojos, qué hago yo, solo escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me suban las palabras ¿Qué hago yo, si tú te amo más? Ollier Ollier Y puedo tocar el cielo, convertirlo en las mañanas. Hoy corta una flor que separes de aquí, que brille con el sol, me haga sonreír. Que hago yo sin tus lindos ojos, que hago yo solo escucho tu voz. Que hago yo sin tus lindos ojos, que hago yo solo escucho tu voz. Siento que te amo más, que hoy me gustas más. Y es algo singular, me suban las palabras. Siento que te amo más, que hoy me gustas más. Y es algo singular, me suban las palabras. Gracias. 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 Gracias.